Senón, háblenos sobre estos trabajos que se vienen desarrollando en el día de hoy, lo que es la carretera de Mao a Martín y lo que es Zaycao. Sí, bien, un saludo ante todo a todas las personas que están acá y a esos amables televidentes. Estamos por acá, Senón Felipe, en otra obra más, predicando con el ejemplo, como hemos dicho, a nuestras aspiraciones que tenemos por la senadoría de la provincia de Valverde. Diciéndole a este pueblo que no solamente vamos a ir a legislar, porque estamos conscientes que todos ellos, cuando votan por nosotros, votan para también ese senador que es conocedor de todos los problemas que tiene nuestra sociedad, nuestra provincia de Valverde y sus soluciones, también las gestiones, la canalice o la viabilice desde el Senado de la República en conjunto o antes el Poder Ejecutivo. Así que nosotros estamos acá ante uno de los proyectos que nos hemos abanderado, nos hemos empoderado, que está dentro de nuestro programa senatorial para la provincia, y es la construcción de la carretera desde el hospital hasta el cercado, o sea, empalmar allá con la carretera que viene desde Monción, en el contraembase de la presa de Monción. Esta obra tiene una extensión de 10 kilómetros. Estoy hablando con datos reales para que sepan que uno de los proyectos que se está diseñando para a partir del 16 someterlo ante el Poder Ejecutivo y lograr la ejecución de dicha obra. Para esta colaboración, que ha sido gestionada por los municipios de Mavadentro, de Cañada de Piedra y del cercado, están colaborando personalidades de nuestra provincia que también tienen fincas en esa zona, pero que son personas que están comprometidas con el desarrollo total de nuestra provincia. Ellos son, los señores José Rodríguez, Mayobanet Esteve, Ingeniero Tony Frías, José Ignacio Peralta, que está aquí con nosotros, Iván Tío, Blas Rivera, Bilberto Uceta, Zacarías Rodríguez, Miguel Lindo, para mejorar la superficie de rodadura de esta extensión de 10 kilómetros. Y decirle, reiterarle, que este es uno de los proyectos que nosotros vamos, Senón Felipe, como senador de nuestra provincia, gestionará la construcción de esta carretera asfaltada con 4 pulgadas de asfalto, en doble vía, desde acá hasta el contraembalse, que tiene una extensión de 10 kilómetros. Gracias.